Bienvenidos a Tacos de Papaya El día de hoy vamos a jugar un jueguito antiguo que ocupaba a la gente cachonda por ahí del 2014 Vamos a jugar jabote ¡Woo! Ay, admitanlo que era para gente cachonda Admitanlo La gente nomás se metía ahí a hacer cosas turbias Muy turbias Más turbias Vamos a intentar encontrar a gente cachonda y extraña Yo mi cuenta bandita no les voy a mentir La tengo desde hace un chingo de años Yo fui de esas personas cochinas y cachondas que se metían al jabo a buscar pareja Pero siempre me salían viejitos cuarentones mostrándome el pene Este es mi gato Este es mi gato Sala, busco novio más 18 ¡Se perra madre! Es que no, quiero ver, que quiero, ¿qué? Quiero ver correrte ¿Qué? Yo tengo 13 Ya, ilegal Yo tengo 9 Ilegal Ilegal, ilegal No, 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 no Y yo bailando por mientras mi table ¡Woo, woo, woo! Sola, 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 sola ¡Woo, woo, woo! A ver, algo, algo coquetón Que diga Sí tengo ganas de coito Pero discreto, discreto Me voy a poner el 3 porque estoy abierta a tríos Por atrás caben 2 Por atrás caben 2 Uy, 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 me veo bien gangsta, me veo bien perra Ahora sí estoy lista para el coito Miren, ya tengo a 2 minitos escribiéndome A la cafetería se puede encontrar luego minitos ¡Encontré a Jesucristo! ¡Encontré a Dios, banda! ¡No mamen! ¡Es Dios! ¡No! ¡Su puta perra madre, wey! ¡Banda, yo no era religiosa y verga! ¡Dios me está hablando! ¡Dios me está hablando! Todos mis hijos reunidos aquí ¡Dios! 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 ¡Ay! Alex, Alex Te llamas como mi ex novio, wey Y aparte estás calvo No me gustan los calvos Lo lamento mucho No tengo nada en contra de eso Pero, mira, wey Si así tienes esa cabeza No me imagino la otra 27 ¿Te pasé una pregunta atrevida? ¡Claro, guapo! ¿En la vida real es copa C? ¿B? ¿D? ¿O más grande, wey? Vamos a decirle que copa C Copa C de... ¡Cachunda! ¡Ay! ¡Venimos a la playa! ¡Vamos a acostarnos igual a broncearnos! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Unas vacaciones! La casi... A ver, vamos a ver si podemos hacer Nuevas amigas Espero que las mujeres No sean tan cachondas Vamos a ponerle Hola, amiga A ver si me contesto Si no me contesta la perra desgraciada Me voy Tres horas después Hola, guapa ¿Cómo estás? Antes iba a Clus Pero ya no sé si no existen Yo jugaba A los hospitales Pero no hay ¡Estamos resolved, eh! ¡Estamos resolved! ¡Sí le sabe! ¡Sí le sabe al jabo chido! Sígueme Ok ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué chido! ¡No mamen, banda! Yo roleaba esas pendejadas Se los juro Antes ¿Qué hubo? Vas a tocar ¿Qué hubo? ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué pasa? Un poco de incomodidad Nomás ¿En dónde Para checarte? Aquí en el brazo A ver Déjame ver Tu brazo Checandy Tienes un moletón En el brazo ¿Te pegaste? ¿Te pegaron? ¿Ya denunciaste? Sí Algo ¡Le pegaron! Ok Te voy A recetar Una pomada Para Desinflamar Está bien Gracias Pasa a caja Y te darán Tu Medicina Ok Bye Banda Ya revivió el hospital Lo revivimos Siguiente paciente Ahora voy a Voy a Voy a consultar En la 7 Tengo diastreados No Ahorita se está cagando No Eso es malo Deja Te reviso El estómago A ver Pasa A los X De acá Listo Tus análisis Vieron Como Resultado Pam 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 Una Intoxicación Perdón 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 Mi boca De intoxicación Y mis manos Autográficas Estás escribiendo Como el culo Intoxicación Fuerte No Así que Te vamos A tener Que mandar Unos Supositorios Por la cola Y tendrás Que tomar Muchos Electrolitros Por la Deshidratación De la Diarrea Pasa Acá Y te Darán Tus Medicinas Ok Dios la bendiga Doc Espero Te mejores Ya hay otra Doctora Ya hay otra Doctora Siguiente Paciente Ay aquí hay un Automovilista Chocó Que le pasa Me duele Todo Tuvo Algún Accidente Es que Es que La gente Hoy en día Atropella Al 100% Va a morir No Doctora Me caí de una jirafa Que tan alta Era la jirafa Para ver Cuantos huesos Tiene rotos 6 metros Madre mía Y que Hacía Usted En una Jirafa Venga A los Rayos X Métase Ok Checkanding Madre mía Tiene 8 Huesos Rotos Que huesos Doctora El coxis El brazo La muñeca La pierna Dios mío Dios mío Meudeus Tendré que Vendarlo No tiene Morraje interna Posiblemente Sí Por las Costillas Rotas Señor Ya no Puede Montar En jirafa Venga Al Quirófano Ay dios mío Ay dios mío Este señor Está enfermo Muy enfermo Le pone anestesia Es lo único Que te digo En esta vida Operando No Necesito revivirlo Revivió Muy bien Terminaré La operación Tan rápido Sí Lo sutura Necesita Recuperación Despierta bebé ¿Dónde estoy? No Doctora Doctora Venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No recuerda Nada No Doctora Lux Ayúdeme Acuéntese La doctora Lux Les ayudará Doctora Él Perdió La memoria Por mi culpa Fue Un Pequeño Error Con inteligencia No Me voy a demandar Vamos a hacer las operaciones Vamos Sí Monta la doctora Acá está Acá está la doctora La cotorra La cotorra Doctora Vine borracha al trabajo Perdón ¿Cómo me dices esto? Ay no viene la esposa No No está bien Cállese Señora Su Esposo Estará Bien Me van a demandar Es muy buena doctora No sé cómo ha podido pasar Unos pedillos Voy por café Listo Ya tengo una inyección ¿Y el café? ¿Dónde hay café en este lugar? No hay café Banda Yo hice mi mejor trabajo Se los juro Ay si fue por las jeringas Esa es una muy buena Está encuerado Está encuerado Rayos Está desnudo El Paul Está encuerado Las pastillas Calmarán el dolor Gracias doctora No está Siguiendo tu trabajo Perdón Ya no ha llegado gente Al hospital Está medio vacío Casi mató a un paciente Les voy a decir que ya terminó mi turno Y que me voy a Me voy a la casa a descansar Vale reina Muchas gracias Por no despedirme Bye Pues bueno Casi mató a un paciente Casi me demandan Pero todo salió bien Al final del día Todo salió bien Creo yo No se murió Nos vemos a la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.